La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela ha estado involucrada en un plan golpista que arreció en el año 2013 con acciones de calle y constantes paros bajo la excusa de mejoras salariales al gremio. Este 18 de mayo hicieron un llamado a paro nacional de 24 horas alegando defensa y solidaridad con los delincuentes que están siendo investigados por destrozos a la patria. De la cúpula profesoral de la Universidad de los Andes se esté prestando una vez más para hacer un show político de la Universidad de los Andes. El año pasado perdimos 144 días de clase, perdimos el semestre, perdimos los cursos intensivos, perdimos la realización de los minisemestres. En esta oportunidad, lo que va año 2014, hemos perdido hasta el momento 93 días de clase a causa de los guarimberos. Nosotros repudiamos este llamado a paro que se está haciendo una vez más porque ¿será que no le ha bastado 93 días de vacaciones al profesor Luaisa? ¿Será que no le bastó los 144 días seguidos de paro del año pasado? Aún, bueno, que hiciéramos en verdad, que hicieron intento por trabajar. Han aproximadamente casi nueve meses, casi nueve meses de sueldo que han percibido todos los profesores completicos, es más, hasta recibiendo algunas reivindicaciones, muchas reivindicaciones, y ellos no han, o la cúpula profesoral, ha incitado a que ellos no trabajen. Tenemos profesores con dignidad académica, con dignidad universitaria, que no acatan este tipo de paro. Yo no estoy a favor del paro. De hecho, siempre, esta mañana casualmente estaba en clase y les estaba comentando a los muchachos que yo casi nunca acato los paros que lanzan la FAPU. Yo creo que ya está bueno, ¿no? A pesar de que las razones del paro que esgrimen es para poder respaldar a las personas que están presas, que están detenidas por razones de los conflictos, de las guarimbas, de todas estas cosas. Pero uno sabe, ¿verdad?, del material con que están hechos los granos de su granero, de manera que no estoy de acuerdo con el paro. La FAPU continúa en su afán de sumarse a los llamados de sectores de oposición que quieren derrocar a Nicolás Maduro. Por ello, estudiantes merideños repudian este paro político y se mantienen en los recintos universitarios elevando su voz de protesta, exigiendo su derecho a la educación. Hay asambleas en las distintas facultades. Nosotros, no es solamente la rueda de prensa, sino las visitas de curso, visitan los comedores, porque los comedores en ningún momento se van a paralizar, y bueno, informándole a los estudiantes todo lo que está sucediendo. ¡Gracias! ¡Gracias!